Es bueno salvar a alguien porque te sientes bien, sientes que salvaste una vida. Mira, y él mismo está diciendo que su mamá le ha enseñado a amar y a querer. Orgullosa de mi hijo. Es Juan en una camilla con golpes y heridas luego de que sin pensarlo se lanzó sobre sus compañeros de escuela, salvándolos de ser aplastados o posiblemente electrocutados por un poste cuando esperaban el autobús y un auto chocó contra el sistema eléctrico. Y nos íbamos a poner la cola para el autobús, pero vino un auto y chocó. El niño venezolano no pensó en el peligro. No, no pensé en nada para salvarlo. Actuó por salvar a otros. El poste cayó sobre sus piernas. En ese momento yo ya me había quedado desmayado y yo perdí memoria, por eso no me acuerdo mucho de esa parte. Al llegar los bomberos, todos estaban a salvo. Su madre aplaude su valentía. Orgullosa de mi hijo, sin palabras ya, porque es que tantas, tantas emociones que hemos vivido. En honor, los bomberos le entregaron un reconocimiento. Lo declararon miembro honorario de su departamento. Ahora es un héroe, completamente sano y caminando, regresó a su escuela, donde también fue recibido con honores. Fueron largos días hospitalizados y en recuperación. Es bueno salvar a alguien porque te sientes bien, sientes que salvaste una vida importante para ti. Pero más allá de eso, te has convertido en un héroe en todo el país. Todos Estados Unidos estamos hablando de tu acto, de tu acción heroica. ¿Qué se siente recibir el cariño de tanta gente? Se siente muy genial porque sé que las personas pueden cuidarse y que pueden cuidar a otras personas que son más chiquitos, más grandes. Pero hoy, en momentos donde las escuelas parecen ser un lugar peligroso, oscuro para los niños en Estados Unidos, Juan se convierte en luz de esperanza y recuerda que en ellas todavía está presente el amor. Carlos Moreno reporta. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.